Unión de Entrenadores listo, si se ordenó la partida. La salida es perfecta en la Copa Unión de Entrenadores del año 2023. Graciela Forever, mostrando velocidad, se va encargando de la prueba. Di Camerota afuera va al segundo, Gran Paulina montada va al tercero. En el cuarto, Pintada. En el quinto, Marie Curie. En el sexto, Busca la Baranda, Queen of Soul. En el séptimo, Diosa Queen. En el octavo, Moni Montón y Abuela Nancy Sierra a catorce de la punta, 23-2. Y van pasando por el poste de los ochocientos metros finales. Graciela Forever domina la prueba. Ataca Gran Paulina para el segundo. Di Camerota está a tercera, Pintada corre cuarto. Y para el quinto, Marie Curie. Comienzan el giro de la última curva. Graciela Forever mantiene el primer puesto sobre Gran Paulina. Que corre en el segundo, ataca Pintada para el tercero. Y desde el fondo, comienza a descontar Queen of Soul. En 47 clavados, la marca para la media milla. Domina Graciela Forever. Pintada Gran Paulina, Di Camerota. Y Queen of Soul se mueve desde el fondo cuando entraron en plena recta decisiva. Por el centro, Graciela Forever sigue dominando la prueba. Queen of Soul ataca fuerte por el centro de la cancha. Y la llego a Queen of Soul ya hizo contacto. Y se va a llevar la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo. Galopando Queen of Soul, parando. Segunda Marie Curie, tercera Gran Paulina. Cuarta Graciela Forever, quinta Monimontón, sexta Bola Nancy. Séptima Pintada, octava de Camerota. Novena y última. Diosa Queen corrieron nueve.